No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo Y cuando la mueve el viento Llorona parece que están llorando Y cuando la mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay de mí Llorona, Llorona Tú eres mi chulca Ay de mí Llorona, Llorona Tú eres mi chulca Me quitarán de quererte Y llorona, llorona Pero no olvidarte nunca Me quitarán de quererte Y llorona, llorona Pero no olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro Llorona mis penas Le conté yo A un santo Cristo de fierro Llorona mis penas Le conté yo Cuáles no serían mis penas Llorona que el santo Cristo lloró Cuáles no serían mis penas Llorona que el santo Cristo lloró Ay de mí Llorona, Llorona Que un campo lirío Ay de mí Llorona, Llorona Que un campo lirío El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio Llorona, Llorona, Llorona Que un campo lirío Que un campo lirío Que un campo lirío Que un campo lirío Llorona, Llorona El primero que te di Es el último de mi madre El primero que te di Ay de mí, chorona, chorona Llevame al río Ay de mí, chorona, chorona Llevame al río Tapame con tu reboso, chorona, chorona Porque me muero de frío Tapame con tu reboso, chorona, chorona Porque me muero de frío